Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, lunes de la sexta semana del tiempo pascual, segunda semana de salterio, 6 de mayo. Oficio de lectura. Invitatorio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus gracias, de gracias por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido. Tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la piedra y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Abranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre, al Cordero humilde, que nos redimió. Amén. Salmodia. Antífona. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Salmo 30. Súplica confiada y acción de gracias. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ten prisa, ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran los ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tú, misericordia, sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Antífona Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Aleluya. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Señor, líbrame de los enemigos que me persiguen. Al brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya. Antífona. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigio de misericordia. Aleluya. Salmo 33 Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Dios, en el asilo de tu presencia, los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigio de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista. Pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amada al Señor, fieles suyos, el Señor guarda sus leales y a los soberbios les paga con crecer. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigio de misericordia. Aleluya. Mi corazón y mi carne, aleluya, se alegran por el Dios vivo. Aleluya. Primera lectura de los hechos de los apóstoles. Viaje a Jerusalén. En aquellos días después de habernos separado de los presbíteros de Éfeso, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos, al día siguiente a Rodas. Y de allí a Patara, donde encontramos una nave que hacía una travesía a Fenicia. Nos embarcamos, nos dimos a la mar, luego dimos vista a Chipre, que dejamos a la izquierda. Fuimos navegando hacia Siria y por fin desembarcamos en tiro, porque allí tenía que dejar la nave de carga. Buscamos y encontramos a Dios. Buscamos y encontramos a los discípulos y nos quedamos allí siete días. Ellos, inspirados en el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiese a Jerusalén. Pasados aquellos días, salimos acompañados de todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad. Y después de orar de rodillas en la playa, nos despedimos. Nosotros subimos a bordo y ellos se volvieron a sus casas. De tiro, vinimos a Tolemaida, terminando así nuestro viaje por mar. Y después de saludar a los hermanos y de estar un día con ellos, salimos al día siguiente y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos allí. Tenía él cuatro hijos, cuatro hijas vírgenes, que tenían el don de profecía. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo, que vino a visitarnos y tomando el cinturón de Pablo y estando se pies y manos con él, dijo así. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarás los judíos en Jerusalén Al hombre a quien perteneció este cinturón Y lo tendrán en manos de los gentiles Cuando escuchamos Esta predicción Le instamos Tanto nosotros como los que se encontraban allí A que no subiese a Jerusalén Pero Pablo respondió Como no se dejaba convencer Dejamos de insistir diciendo ¿Qué hacéis con llorar y abatir mi corazón? Yo estoy dispuesto no solo a dejarme atar, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús el Señor Hágase la voluntad del Señor Unos días después Hecho los preparativos para el viaje Emprendimos la Subida a Jerusalén Nos acompañaron Algunos discípulos de Cesarea Que nos llevaron A hospedar A casa de Nazón Un Chipriota Disípulo de los primeros tiempos A nuestra llegada a Jerusalén Fuimos recibidos gozosamente por Pablo Les fue Contando Una por una todas las maravillas que por su medio había utilizado Dios entre los gentiles Ellos glorificaron A Dios Al escuchar Sus palabras Luego le dijeron Ya ves Hermano Cuantos miles y miles de judíos Han abrazado la fe Y como todos Son observantes celosos de la ley Pero les han hecho saber Que tú enseñas a los judíos de la diáspora A desertar la ley de Moisés Y que les dices Que no circunciden a sus hijos Ni sigan Las tradiciones mosaicas ¿Qué he hecho? ¿Qué vas a hacer ahora? Ciertamente se han de Enterar Que has llegado aquí Haz pues Lo que te vamos a decir Tenemos Aquí A cuatro hombres Que tienen hecho voto de Nazarenato Llévalos contigo Y junto con ellos Cumple el rito de la purificación Para que ellos Puedan Dejarse Rapal la cabeza Y Han abrazado la fe Ya les escribimos Después de Maduras de liberación Que se abstengan De las viandas ofrecidas A los ídolos De comer sangre De De comer sangre De comer carne De animales Ahogados Y De la fornicación Al día siguiente Pablo Acompañado De otros hombres Cumplió el rito De su Purificación Y así Anunciando El final de los días Del Nazarenato Acudió Con ellos Al templo Hasta que Terminaron De ofrecerse Los sacrificios Por cada uno Responsorio Yo estoy dispuesto No solo A dejarme atar Sino A morir En Jerusalén Por el nombre De Jesús El Señor Aleluya Voy Completando En favor Del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Las tribulaciones Que aún Me quedan Por sufrir Con Cristo En mi carne Mortal Por el nombre De Jesús El Señor Aleluya Segunda lectura Tomada Del tratado De Didimu De Alejandría Sobre la Santísima Trinidad El Espíritu Santo Nos renueva En el bautismo El Espíritu Santo En cuanto que es Dios Junto con el Padre Y el Hijo Nos renueva En el bautismo Nos retorna De nuestra Deforme Nuestra Primitiva Hermosura Llenándonos De su gracia De manera Que ya nada Queda por desear Nos libra Del pecado Y de la muerte Y nos convierte De terror Renales Esto es Salidos De la tierra Y del polvo En espirituales Nos hace partícipes De la gloria Eterna Hijos Y herederos De Dios Padre Conformes A la imagen Del Hijo Honrándonos Más Que a los Mismos Ángeles Y con las aguas Sagradas De la piscina Bautismal Apega El gran Fuego Inextinguible Del infierno Hay en el hombre Hay en el hombre Un doble nacimiento Uno natural Y otro El espíritu divino Acerca de uno Y otro Escribieron Los autores Sagrados Yo voy a citar El nombre De cada uno De ellos Así como Su doctrina Así como su doctrina ¿A cuánto Los recibieron A los que creen En su nombre Dio poder De llegar A ser hijos De Dios Los cuales Traen su origen De la sangre Ni del deseo Carnal Ni de la voluntad Del hombre Sino del mismo Dios Todos los que creen En Cristo Afirma Han recibido El poder Llegar a ser Hijo De Dios Esto es Del Espíritu Santo Y de llegar A ser Del mismo Linaje De Dios Y para demostrar Que este Dios Que nos engendra Es el Espíritu Santo Añade Estas palabras De Cristo En persona Aseguro Que el que nazca Del agua Y de espíritu Pueden Que si Te aseguro Que el que no nazca De agua Y de espíritu No puede entrar En el reino De Dios La piscina Bautismal En efecto Al luz De manera Visible Al cuerpo Visible De la iglesia Por el misterio De los sacerdotes Pero el espíritu De Dios Invisible A todos De racional Bautiza Espiritualmente En sí mismo Y regenera Por misterio De los ángeles Nuestro cuerpo Y nuestra alma Juan el bautista En relación Con aquella Expresión De agua Y de espíritu Dice Refiriéndose A Cristo Los bautizará Con el espíritu Santo Y con fuego Ya que Nosotros Somos Como una Vasija De barro Por eso Necesitamos En primer lugar Ser purificados Por el agua Después Ser fortificados Y renovados Perfeccionados Por el fuego Espiritual Dios En efecto Es un fuego Devorador Y así Necesitamos Del espíritu Santo Para que Nuestra Perfección Y renovación Ya que Este fuego Espiritual Es también Capaz De regar Y esta agua Espiritual Es capaz De fundar De fundirse Como el fuego Responsorio Derramaré Agua abundante Al suelo Sediento Y torrentes En la tierra Torrentes En la tierra Seca Derramaré Mi espíritu Y crecerán Como alamos Junto A las corrientes De agua Aleluya El agua Que yo le dé Se convertirá En manantial Cuyas aguas Brotan Para comunicar Vida eterna Derramaré De mi espíritu Y ven La crecerán Como alamos Junto a las corrientes De agua Aleluya Uremos Te pedimos Señor Que los dones Recibidos En esta Pascua Den fruto abundante En toda nuestra vida Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios